En la ONU la Presidenta acusó a los fondos buitre de hacer terrorismo económico y financiero. En cuanto a los ataques contra el grupo terrorista ISIS, cuestionó la política militarista y pidió no hacer sonar los tambores de guerra. La Presidenta celebró que la ONU haya considerado un marco normativo para futuras reestructuraciones de su deuda soberana en base al caso argentino. Allí calificó de terrorismo económico al proceder de los holdouts y aseguró que no sólo son terroristas los que andan poniendo bombas, sino también los que desestabilizan a un país.